Hola, bienvenidos a Abran Cocina con... Hoy me dolía un poquito la cabeza. Y fijaros quién ha aparecido por aquí. El doctor Javier Sotomayor. Casi nada. ¿Qué es el que le da dolor de cabeza? No, el que me lo va a quitar. ¿Qué tal, Javier? ¿Habéis visto? Perdón. Antonio Zabalvuru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a explicaros qué vamos a hacer hoy. Este plato es cordero lechal al vino rancio del Priorat. Bueno, vamos a explicar qué elementos tenemos aquí. Esencial para hacer cordero lechal, el cordero lechal. Cebolla, cabeza de ajos, patata, pimienta, romero, sal. Y elemento clave en toda cocina, el aceite. Yo creo que lo primero de todo, mientras vamos salpimentando, desverganizando todo aquí, puedes ir calentándome. Muy bien. Lo voy calentando. Sí. Ponme a 180 grados. Vale. Esto es muy sencillo porque es un plato, de verdad, muy sencillo de hacer. Por ejemplo, los ajos, tal cual, sin pelar ni nada. Aquí no hay que pelar. Nada. Vale, vale. Todo así se hace perfecto. Vale, muy bien. Ahora sí, ahora corta la patata, ¿sabes? Plana. Primero. No, peles, todo. Sí, es que es muy fácil. ¿El diablo no te refieres así? Sí, claro. A mitad, vaya. Vale, sí, eso es. Vale. Ponemos aquí la patata. Vamos a ver, voy a explicar. Va a ir al horno ahora una hora. Media hora de este lado, lo sacamos, le damos la vuelta y otra media hora por el otro lado. Bueno, pues bueno, en la última media hora sí añadimos el romero. Lo añado más tarde para que no se queme ni se quede demasiado pasado. Vale. Ahora lo empapamos bien de aceite. Muy bien. El vino rancio. Este es el que le da el toque especial al plato de hoy. Bueno, como ya tenemos todo en su sitio, bueno, el siguiente paso es meternos al horno. Muy bien. Vamos a abrir el horno. Vamos a abrirlo. Ahí está todo. Si quieres. Lleva. Lleva. Venga. Y lo mantendríamos a 180 grados. 180 grados, 30 minutos. Muy bien, Ana, creo que ya han pasado los 30 minutos, pues necesitamos sacar el cordero, darle la vuelta a la pata, vamos a aprovechar para poner el romero. Muy bien, pues ya le hemos dado la vuelta para acabar con otra media hora a 180 grados. Ay, y yo aquí, con el corderito ya y Antonio sin venir. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Antonio? ¿Dónde estará Antonio? Hombre, Antonio, por fin, qué guapo con tu traje. Hola, Ana. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno. Tengo la voz en su sitio. Muy bien. Y el cordero también, ¿está en su sitio? Haga ya pedazo de... Pues sí, aquí está el resultado de la receta, tiene una pinta estupenda, un olor maravilloso que se percibe desde aquí, ese vino del priorato que nos has traído y el aceite, muchas gracias. Y bueno, simplemente ya nos queda darte las gracias por haber estado aquí en estas fechas tan señaladas. Y bueno, me gustaría brindar contigo. Ah, sí, por supuesto. Bueno, te estaba esperando. Ponemos aquí el minutero. Muy bien. Bueno, pues nada, desearte unas felices fiestas con tus seres queridos, que cada uno las disfrute con quien quiera y como quiera. Y ya solo nos queda, pues, a... Brindar con todos ustedes... Exactamente. Y unas fiestas memorablees como estas. En nombre de Bran y en el mío propio, que pasen unas, que pasen, que paséis, unas felices fiestas. Felices fiestas. ¡Gracias por ver el video!